Bienvenido al Centro de Cultura Digital. Las imágenes que se publican en redes sociales, la identidad digital y los contenidos para web son algunos de los temas que se abordarán en el Centro de Cultura Digital como parte de sus actividades programadas para los meses de marzo y abril. Para marzo tenemos programados tres talleras. El primero se llama Imagen Incendio y está enfocado a analizar las imágenes como materia. Es un taller como más filosófico, entonces lo que intenta es ver si, no sé, todas estas imágenes que vamos generando y subiendo en las redes sociales y en nuestro celular, aunque no lleguen a ningún lugar, si tienen algo más que decir, cuál es el trasfondo de todo eso que estamos, toda esa creación de contenidos que estamos haciendo. El 9 y 23 de marzo, así como el 6 y 25 de abril, Alfonso Díaz impartirá Las Historias, Crean los Mundos que Habitamos, taller que busca dar herramientas a personas, grupos y comunidades. Para narrar el contexto que nos rodea. Por su parte, Paulina Laza compartirá del 27 al 31 de marzo diferentes estrategias para que los asistentes a su taller puedan ser sus propios programadores musicales. Y para abril tenemos un taller que se llama Videoclip, que nos interesa también mucho trabajar el cuerpo y la cultura digital, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Como que esta cosa de la relación de la cultura digital y que estamos sentados y no tenemos nada de relación con el cuerpo. Entonces esta lo que la imparten dos coreógrafos uruguayos que residen en México, se llaman Aníbal Conda y Magdalena Leite. Para formar parte de estas y otras actividades que se impartirán de manera gratuita, solo es necesario registrarse en la página CentroCulturaDigital.mx. Noticias 22, Karin Rivera.